Todas las noches Abro mis ojos Miro a mi lado Encuentro tu rostro Y me vuelvo a dormir Vivo soñando A tu lado yo Me despiertas la vida Me alimentas el alma Yo te quiero a morir Yo sé que es temporal Que ya pronto me iré por ti Que estaré a tu lado Y este mal trago Llegará a su fin Y por mientras yo espero Me levanto Ando y pienso en ti Y cuando llega la noche Miro a mi lado Y no estás ahí No estás ahí No estás ahí No estás ahí Vivo soñando A tu lado yo Vivo soñando Me despiertas la vida Me alimentas el alma Yo te quiero a morir Yo sé que es temporal Que ya pronto me iré por ti Que estaré a tu lado Y este mal trago llegará a su fin Y por mientras yo espero Me levanto, ando y pienso en ti Y cuando llega la noche Miro a mi lado Y no estás ahí No estás ahí